Trabajé en un astillero hasta la crisis de los 90. Después tuve el peor trabajo que alguien puede tener. Buscar trabajo. Uno me dijo, estamos buscando a alguien con menos experiencia. Le dije, ¿qué hago? ¿Vuelvo tres años antes? Llegué a sentirme en el fondo del mar. Un día suena el teléfono de casa y me dicen, Don Atilio, venga mañana al astillero. Se está reactivando todo y lo necesitamos. Y acá estoy, haciendo submarino. Hoy le enseño a los jóvenes todo lo que yo aprendí. Y lo primero que le digo es, aprovechen muchachos, que soplan otros vientos. Estamos haciendo historia. Frente para la victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente.